Y bueno, Simón tiene una enfermedad que es el número 7 de Buenos Aires. Estamos con falta de cobre en el cuerpo porque... Él no genera su coso, tiene el cobre, bueno, tendría que ser. Tiene muchas convulsiones diarias. Está medicado. Estamos haciendo un tratamiento en el hospital Posada. Y es una enfermedad que no tiene... ¿Cómo se llama? No tiene cura. Sí, no tiene cura y es progine. No tiene cura. Progenética. Genética. Genética, entonces hay que... Tiene supuestamente para los médicos dos años de vida, pero no sabemos que no creo. Nosotros que no creemos que tiene dos años, él va para más. Estamos por hacer un bingo el día 10 de agosto a las 14 horas acá en la escuela 74 porque hay que hacerle un estudio genético que viaja a Estados Unidos para saber qué tipo de mutación tiene él y si él es solamente el que tiene la enfermedad o se la transmitió, se la transmití yo que soy la madre como portadora y después para ver si también es así, ver cómo se puede hacer un estudio o algo para que mi nena el día de mañana no pase lo mismo. En México, sí, Honduras, en la EP 74, barrio Yarabí. Nosotros, mi esposo tiene un auto y bueno, cuando él está, que no trabaja porque él también trabaja por su cuenta, lo lleva él o si no mi hermano, mi so... Mi yerno y mi hijo, pero a veces están trabajando y nos tenemos que transportar en un remiso, en algo, porque él no puede perder la fecha. Nosotros tenemos a veces tres veces en la semana, tiene que ir acosada, como también puede ser que en una semana no tenga y tenga que ir acá a Moreno. Sí, pero acá en Moreno no nos hacemos tanto problema porque ella sacó el carnecito para viajar con él, que le hacen estimulación y le hacen quinesiología acá. Pero después allá tiene neumonólogo, endocrinólogo, neurólogo, nutricionista, pediatra, tiene un montón de cosas que se lo tienen que hacer y le dan distintas fechas. Y él siempre está controlado en todas esas cosas. Solamente ahora, Festa nos llamó y nos dio un dinero para ayudarnos. Van a ver si pueden darle un transporte, hasta ahora no, pero dijeron que en el recurso de la otra semana posiblemente ya le dan un transporte para que vaya a algún lado. Y después nada más, leche hasta ahora no hay en el municipio porque dicen que no hay, o sea que la leche que él toma sale como casi 800 pesos, la nutriló en uno. Y bueno, y pañales que salen re caro, el marido de ella está sin trabajo, está haciendo changa, ahora se fue con mi marido a hacer una changa y bueno, así estamos, viste. Y lo que nosotros queremos es avisarle que si ya tenemos un poco de plata, o tenemos casi toda la plata también para hacer el estudio, genético de él, habría que ver también si no necesitamos otros gastos, porque viste que estos siempre te salen con una cosa y después te salen con otra. Pero nosotros lo que más estamos haciendo es para los otros chicos también, porque si ustedes entran en AMA, ¿no? Sí, la Asociación Médica Argentina de Menkes, que es todo de Menkes, ahí explica la chica, la vicepresidenta de Menkes, explica que hay 5 casos, que 5 que le tienen que hacer el estudio, muchos no pueden. Entonces ella iba a hablar para que empiecen a hacer como estamos haciendo nosotros, bingo o algo de eso. Bueno, sí, como a ella le ayudó un poco el municipio, entonces nosotros queremos ayudarlo a los otros chicos también. Y tampoco, también nosotros lo que queremos es que se difunda la enfermedad de él, para que sea mucha gente, pues yo por ejemplo lo llevo al hospital de Menkes, y me dicen, ¿qué es eso? Como que no se conoce la enfermedad. No, síntomas tiene, ves así, esos movimientos de mano, una manito mueve poco, los pies sí empezó a mover, ahora empezó a tener sonrisa social, que no tenía sonrisa social, de que nació, creo que se rió una sola vez, después no se rió nunca más, sufre mucho de bronquio, y tengo, por ejemplo, mi casa es humedad completa, un 100%, vinieron del desarrollo, ¿no? Desarrollo el lunes, a ver si me pueden arreglar el techo, me dijeron que más de 4 o 5 chapas no me pueden dar, y no me sirve porque me arreglan un techo y la casa me sigue viviendo igual, sin humedad él no puede estar en un lugar así, porque me dieron un informe que el techo tiene peligro de derrumbe. También. A su vez, mi hermano vive en la misma casa que tengo a mi sobrino con epilepsia, y estamos en la misma, ¿entendés? En mi calle es intracitable, por eso yo decía a Eli que era difícil que vayan para allá, porque es intracitable. Yo, por ejemplo, si tengo que salir de una urgencia, tiene que llegar mi papá con el vehículo, y yo salí con el nene corriendo hasta la esquina para subir y llevarlo a algún lado, porque en mi calle no se puede pasar, por ejemplo. Está cortada por escombro, que es del vecino que nunca me lo quiso donar, por ejemplo, que está ahí, que le está creciendo plantita, todo, pero bueno, allá él. Y nosotros tenemos que salir con los chicos con convulsiones, y se nos hace muy difícil también salir. Mi número es 11-22-50-09-72, y el tuyo es... 11-66-39-66-84 En redes sociales Camila Simón Robles, que es el mío, el de él tiene, él tiene, se llama Mi Gran Guerrero Fuerza Simón, que es página y grupo de Facebook, Instagram, en Menke No Te Tenemos Miedo, es Menke, bion bajo, no, bion bajo, así todo separado, palabra por palabra, con bion bajo. Y no tenemos miedo, y el Facebook de ella es Eva Isabel Russo, ¿no? Sí, Eva Isabel Russo, como mi nombre. Le vamos a agradecer a esta chica Eli. Eli Flores. Flores, que ella se movió, se está moviendo un montón, para buscar, para hacer un festival en la Sociedad Fomento de... De mi barrio. De mi barrio. Para el día 25 de agosto, empieza a las 11 de la mañana, y termina a las 6 de la tarde. Va a haber números para hacer, vamos a... Con la entrada vamos a dar este... Hasta ahora tenemos un reloj gigante para dar con la entrada, a los que compran la entrada. La entrada va a ser de 100 pesos, grupo familiar, o sea, mamá, papá y nenes. Y después si va el primo, el abuelo, yo qué sé, va a ser 50 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!